¡Ah! 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 ¡Veas por una de ellas! ¿Esto es mío, imbécil? Bien. Me salvaste otra vez. ¿Estás bien? Baja del tren, Nate. ¿De qué estás hablando? ¿Tienes idea de por lo que pasé? Nunca te pedí que te hicieras el maldito héroe. Chloe, vamos. No tenemos tiempo para esto. Tienes razón, así que baja del tren mientras puedas hacerlo. Y dejarte con ellos. Ya tomaste la decisión. ¿Qué esperabas que hiciera? Esperaba que me cuidaras la espalda. ¿Qué eso estaba haciendo? ¿Cómo podrías hacerlo con los otros dos del astre? Buena suerte, Conflin. Son tal para cual. Y no puedo creer... No. No sabes cuándo rendirte, ¿cierto? ¿Qué? ¿No te harás el irónico? ¡Nada inteligente que decir! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Tú no! Detente. Deja que se vaya. ¡Denle el tiro de gracia! ¡No! ¡Ah! Que sea lo que Dios quiera Seguro, es el héroe, no es Caterpore, brillante ¿Qué estaba pensando? Es mucho más fácil dejarlo pasar Oh, vamos Tienes que llenar el dinero, ¿no? Estúpido Ya no los hacen como antes ¿Qué otra cosa podría salir mal? Espero que este... Oh, amigo, me cansaré de trepar por esta mierda Esa no es una buena señal No, 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 no Esa no es una buena señal No, 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 no Tierra firme No, 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 no No, 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 no Ah, mierda Aquí vamos No, 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 no No, 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 no Ven a algún lado No, 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 no Mejor voy a fijarme. ¡Está vivo! ¡Ey! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Suscríbete! 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 ¿Me dé sangro o trae por consigo salir? ¡Mierda! ¡Qué frío! Gracias. Amma. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo llegué hasta aquí? De acuerdo. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Ya. ¡Tum! ¡Tum! Gracias. ¡Tum! ¡Tum! ¡No, no, no! ¡Es suficiente! ¡Tum! 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 Lo siento, no entiendo. Gracias. ¡Tum! 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 Gracias. ¡Tum! Pero no se puede pagar. De acuerdo, nos envíenlisto. ¡Tum! Ya! ¡Tum! 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 Se supone que debo seguirlo. Ah, pintoresco. ¿Alguien habla...español? Lo tengo, te sigo. Mira hacia un lado. Disculpe. ¿Qué? Ahí va, búsquenla. Pateenla hacia aquí. Ah, eso es. ¿Quieren patear la pelota? Olvídenlo. Dúك. Te digo. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No. No, no. ¡Conda! ¡Yonga chingame! ¡Ponitsiso! Veo a ustedes dos escondidos. ¡Ponitsiso! Justo cuando creía que no tenía nada que perder. ¡Nate! ¡Oh, gracias a Dios que estás bien! Lo siento, yo... Está bien. Elena, ¿tienes alguna idea de lo que está pasando? ¿O cuánto tiempo estuve aquí? Solo unos días. Seguí las huellas del accidente. ¿Qué demonios sucedió? Tenías razón acerca de Chloe. Resulta que no estaba esperando ser rescatada. ¿Ella te hizo eso? No, no tengo que agradecérselo a Flynn. No, no tengo que agradecérselo. Ya, ya. Ya, ya. Alguien está ansioso por conocerte. ¡Bien! ¡Despertó nuestro misterioso huésped! Nate, este es Carl Schaefer. ¿Cómo se siente? Bien. Gracias. Bien, bien. Por favor, siéntese. Parece ser que tenemos mucho en común, señor Drake. ¿En serio? Sí. Hace unos 70 años, llegué aquí al igual que usted. Me trajeron a la aldea casi muerto. El último sobreviviente de mi grupo. Me habían contratado para dirigir una expedición al Tíbet para encontrar la entrada a Shambhala. Lo que realmente quería era la piedra a Chintamani. Así que, mi amigo, ¿dónde encontró esto? Borneo, ¿por qué? Esta es la llave a Shambhala. Este es el único objeto que su rival necesita desesperadamente, aunque aún no lo sepa. Creo que sí lo sabe. Mire, le agradezco lo que hizo por mí. En serio, pero no quiero continuar. Entonces, le han vencido, ¿eh? ¿Su búsqueda terminó? Sí. Así es. Y si no ha hecho más que empezar... ¿Dónde encontraste a este? Créame, jovencito, su ego se recuperará. Tiene suerte de estar vivo. Sí, la gente no deja de decirme lo afortunado que soy. Pero la verdad es que genero caos por donde vaya. Nate... No, Elena, se acabó. Vamos, se terminó el juego del héroe. Su adversario no se rendirá fácilmente. No se detendrá hasta obtener lo que tanto desea. ¿Ah, sí? Bueno, más poder para él. Poder es precisamente la cuestión. Algunos de los gobernantes más temibles de la historia han poseído sólo un fragmento de la Piedra Chintamani. Hombres como Tamerlane, Gengis Khan. Si un simple fragmento otorga tanto poder, ¿en qué se convertirá un hombre que posea la Piedra completa? Esto es una locura. Seguro que es lo que busca Nate. Entonces Lazarevich está demente. Persigue un mito. ¿Y si no es así? Elena, vamos. Es decir, ¿y si es verdad? Hemos visto de lo que es capaz. Entiendo sus dudas. Necesita pruebas. Algo que pueda ver con sus ojos. Tenzin. 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 Halle los restos de mi expedición y tendrá su prueba. Tenzin lo guiará. Voy a arrepentirme de esto. Solo vuelve en una pieza. ¿No hablas una palabra de mi idioma, verdad, amigo? Bueno. Parece acogedor. ¿Qué dice? ¿Para qué pregunto? ¿Para qué pregunto? ¿Para qué pregunto? Tenzin. No soy bueno con las mímicas. ¿Para qué lo necesitas? Espera. Tenzin. ¿Para qué lo necesitas? ¡Para qué pregunto! ¡Ajá! ¡Y pento acertar! No, amigo. No hay forma de cruzar por ahí. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué? Sí, buena suerte, amigo. Es algo casi imposible de... Oh, lo hiciste. Genial. Seguro colguémonos de una cuerda de 70 años. Espero que sepas a dónde vas, amigo. Sí, buena suerte, amigo. Es algo casi imposible de... Oh, lo hiciste. Genial. Seguro colguémonos de una cuerda de 70 años. ¡Dinitsu, Shou! Espero que sepas a dónde vas, amigo. Exacto. Justo pensaba en eso. Oh, Dios.